Por un flat de dos, dos, cualquier cosa haría yo Por un flat De los dos Por llegar a lograr una cita para hablar Por un flat Nada más Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti Por verte feliz Y estar al fin cerca de ti Por llegarte a besar como nadie te besó Por un flat de dos, por poderte abrazar y poderte acariciar Por un flat Por un flat de dos, lo que quieras hago yo Por un flat de dos, porque sé que después te daría el corazón Si ese flat fuera amor Por un flat de dos, lo que quieras hacer Por un flat de dos, lo que quieras hacer Por un flat de dos, lo que quieras hacer Por verte feliz La 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 Gracias por ver el video.